Avance informativo en el Sistema de Información Comunitario SICOM El agua no se vende, el agua se defiende Amables televidentes del Sistema Informativo Comunitario SICOM En esta ocasión nos encontramos exactamente en Rosa, Florida Donde en este momento se lleva a cabo una manifestación por parte de la comunidad Donde exigen la presencia del mismo, digamos, alcalde del municipio de Arbolea Berruecas Estamos acá con la comunidad que realmente está exigiendo la presencia Vamos a hablar con una de las líderes que en este momento nos va a comentar el por qué ustedes están en este momento Háblenos un poco sobre lo que está pasando realmente Coméntenos qué es lo que está pasando y cuál es la exigencia que ustedes hacen en este momento al alcalde municipal Buenos días, pues con todo el respeto que toda la gente se merece Pues esta protesta la estamos haciendo pacíficamente Porque ya hemos venido trabajando hace como más de cuatro años Por el proceso de, o sea, el agua se ha devuelto a las veredas Estamos aquí convocados, está la vereda El Pedregal, Las Palmas, El Imar Y demás veredas que nos han querido acompañar aquí en este proceso Se ha venido dialogando con el señor alcalde, diálogo tras diálogo Se han mandado varios oficios O sea, pues uno confía en la palabra de él y pues no, se le ha creído en todo lo que él nos ha dicho Pero hasta el momento créame que solamente necesitamos una firma donde ya, o sea, la concepción de agua Todo lo que ya, los papeleos que han sido necesarios hacer, se ha hecho Solamente queremos la firma de él para hacer ya, que ya quedemos desvinculados de aguas de ropa Perfecto, una preguntita En este momento usted dice que han hecho reuniones con el mismo alcalde Con los demás, digamos, de la administración municipal ¿Cuál ha sido esa respuesta específica que les han dado? La respuesta del señor alcalde ha sido Sí, ya va a ser la firma, ya les voy a entregar el agua Pero créame que hasta el momento no se ha visto eso Eso es lo que ha pasado Por eso nos tomamos el derecho de hacer la manifestación aquí Estamos presentes aquí y exigimos la presencia del señor alcalde Y que venga delante de toda la comunidad y nos diga ¿Qué es lo que va a suceder? Pues ya tenemos todo al día, todo Entonces pues no queremos más engaños, más mentiras de parte de él Esa es la expresión de los líderes que en este momento realizan pues esta protesta pacífica Con el fin de hacer valer sus derechos Uno de los comunicados que han enviado directamente al alcalde municipal de Arbolea Berruecos Al ingeniero Álvaro Martínez Desde las veredas El Pedregal, Las Palmas y El Limar Dice la carta específicamente nos dirigimos a toda la comunidad del municipio de Arbolea Berruecos En busca de expresar nuestras inquietudes y demandas y esperanzas en relación a un asunto crucial que nos afecta profundamente como comunidad Y es el acceso y la devolución del acueducto comunitario El Pedregal, Las Palmas y El Limar Que ha sido pues objeto de acuerdos y compromisos políticos que lamentablemente fueron incumplidos por parte de la administración municipal En cabeza del mismo alcalde ingeniero Álvaro Martínez Como comunidad hemos participado en numerosas reuniones en las cuales se ha prometido la devolución del acueducto Un recurso vital para nuestras vidas y la subsistencia de nuestras familias Lamentablemente estos compromisos durante cuatro años han quedado en el aire Y la confianza que depositamos en sus palabras y promesas se han desvanecido con el tiempo Por supuesto la falta de incumplimiento de estos acuerdos nos han privado de nuestro derecho humano básico al acceso del agua El cual pues es inaceptable en una sociedad que se precia y respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos Además nos sentimos agraviados por las falsedades hacia la comunidad Peleas entre vecinos y conflictos comunitarios por la falta de transparencia y presencia suya en las mismas veredas En ese sentido invitamos al señor alcalde que de manera respetuosa entable pues un diálogo sincero y constructivo con nuestras comunidades Necesitamos que se cumplan los compromisos políticos adquiridos en relación al acueducto Y que se realice la respectiva devolución del mismo a nuestras veredas de manera inmediata Sin largas y sin trámites inoficiosos Aunque la confianza pues haya sido rota y sus acciones nos hayan llevado a tomar medidas desesperadas por cuidar nuestra agua Aún creemos que podemos encontrar soluciones y trabajar juntos también por el bienestar de todos Es el comunicado que se ha sido enviado directamente hacia el despacho de la alcaldía municipal Con objeto de que sea pues recibido por el mismo alcalde del municipio de Arboleda Berruecos En este caso el ingeniero Álvaro Martínez Esa es la información que les entregamos en nombre del sistema informativo comunitario Telesicom En esta ocasión del lado de la comunidad del municipio de Arboleda Berruecos En este caso el ingeniero Álvaro Martínez